La actitud y las ganas ha sido importante en este partido, ¿no? Así que, a partir de ahí, en la semana ha sido buena, cada semana ha sido buena, pero hoy se dio algo muy importante, ¿no? El compañerismo, el solidaridad dentro del campo, compartir responsabilidades. Creo que fue un equipo con un orden muy importante, que eso es lo que buscábamos hace semanas atrás, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad no era, y yo transmitía eso, no era para los cuatro que estaban atrás, era para todos los que están desde adelante, donde inician. Y creo que hoy todos hicieron un buen trabajo, hace un momento lo dije, todos compartieron responsabilidades, y creo yo que eso hizo a que seamos fuertes defensivamente, que es lo importante que estábamos pidiendo. Los jugadores lo aportaron, lo hicieron, hicieron un buen trabajo, y eso hizo a que tengamos, aprovechar las oportunidades que tuvimos en su momento, ¿no? Mira, lo que pasa es que venimos trabajando en la semana con Adrián en el tema defensivo, porque eso es lo que nos faltaba en sí, porque hacíamos con el balón, hacíamos por momentos daño, pero lo que nos faltaba es ser fuertes defensivamente, las líneas muy separadas, todo. Entonces, por ahí hemos empezado, primero, ordenarnos, compartir responsabilidades y estar muy juntos, ¿no? Esperar al rival, y creo que eso en la semana, bueno, semana atrás, hemos estado insistiendo. Y la otra cosa era motivarlo por lo que eran finales, y en las finales se tiene que estar con una intensidad alta y saber competir, y creo que por ahí hemos ido encaminando esto, y bueno, hoy se dio un resultado muy importante, todavía no estamos salvados, sigue habiendo más finales, seguimos teniendo oportunidades, y eso lo vamos a aprovechar hasta el final, pues, ¿no?